Es muy diferente el que el gano nosotros vimos ayer Bien recuperado del pesaje Esta pelea va a ser de alarido, Franklin Bueno, el mini Batman va a tener que placer bien a fondo Combate anunciado a 10 asaltos En el peso mínimo, le decíamos que aquí teníamos desde los pesados hasta los mínimos Eric Rosa invicto en apenas dos combates Ya está sobre el ring, vendremos el anuncio oficial El mini Batman Pelea número 8 de la noche Por el título Federatín avalado por la AMB Supervisada por Franklin Núñez Rosario A 10 round En la esquina roja De la hermana República de Venezuela Pesando 104.8 libras Con récord de 14 y 2 11 de ellas por la vía del nocao Kenny Cannon En la esquina azul Peleadora de Chuan Boxing Promotion De Santo Domingo, República Dominicana Campeón Federatín AMB Pesando 104.8 libras De la provincia de Santo Domingo Municipio Este Comunidad de Maguiteria Con récord de 0 y 2 Eric Mini Pacman Rosa El referido es Oscar Peña Contendores al centro Oscar Peña Con las intrusiones 14 victorias Dos derrotas Tiene el venezolano Invicto en dos pleitos Este Eric Rosa Bueno Pero me decían Que este es el reto Que Chuan Boxing quiere Para él Que después de esta Vaya por un título mundial Debutó a 10 asaltos Háblame de esa trayectoria Franklin Bueno, él tuvo una gran trayectoria Como aficionado Ahora, lo que él ha demostrado En el campo profesional Pues No hace pensar a nosotros Que ciertamente estamos En presencia de un fenómeno Apenas dos peleas Ya 10 asaltos Claro Bueno, yo te digo Tiene su gran prueba Si le gana a Kenny Cano Aunque sea por final fotográfico Es un fuera de serie Bueno, vamos a ver Esta es su gran prueba Es bastante joven Pero luce muy maduro Encima del ring Qué bueno Y qué confianza Le tiene Chuan Boxing Para tomar este match Estamos en la acción Del primer asalto Y el mini Patman Confiado se va encima Sí, sí, sí Enseguida Ya te decía Que él es un goceador Muy maduro A pesar de su juventud Y su poca experiencia En el campo profesional Tiene que tener cuidado Con la estatura Y el alcance Que tiene el beso El venezolano Cano Este muchacho no se inmuta Ante nada Este mini Patman Rosa Tiene un jab rápido Yoseba Qué bien está Atento con su reflejo Para esquivar los golpes Que le suelta el venezolano Aunque tiene que pasar trabajo Con ese alcance del rival Sí, él tiene muy buenos reflejos Esto es muy importante Ha llegado bien Con la izquierda Es un peleador zurdo Y eso lo ayuda también Para contundir a sus rivales Ahora Me llama la atención Lo que tuve Cien principio O sea Un canicano muy diferente Al que uno ve en el pesaje Sí, señor Muy recuperado Ese pesaje Hombre muy alto Para pesar 104 libras y tanto Sí, señor Bastante grande Quiroga es más grande Que ese que el cano Yo el Quiroza Más alto que el cano Sí ¿Osted ve la confianza De Erick Rosa? Eso es una de las cosas Más importantes Que yo Ey, qué bien Una de las cosas Más importantes Que yo Una de las cosas Que más me gusta De este De este Mini Patman Rosa Madurez En el ring Además Es un hombre Que no se inmuta Ante nada Observa qué bien armado Qué guardia arriba La velocidad de manos La mecánica de sus golpes Los reflejos Sí Pasa muchos golpes Y tiene algo de pegada Lo que se puede tener de pegada En la categoría de los mínimos Sí Y cuando digo Lo que se puede tener de pegada Es porque estos guantes De 8 onzas Que utilizan estos muchachos Son los mismos Que se utilizan Hasta los puentes Claro que en las 147 libras Usted dirá Que noquean Más que acá Porque acá son almohadazos 8 onzas En cada puño Cuando los 147 Utilizan esos mismos guantes Ahora esa categoría Se permite Allá sí puede haber Fracturas de mandíbulas Y todo eso Acá los muchachos Son menos Menos frecuentes Frecuentes Pero si sucede Sí señor La mano bien colocada Duerme a cualquiera Bueno El finito López Uno de los más grandes 305 Para mucho el más grande Pues Logró muchos muchachos Fulminando Vamos a finalizar este asalto Primer asalto Que nos deja Con ganas de ver Casi se lo lleva Cuidado Ahí volvieron Sobrevivió Porque la campana Estaba cerca El mini Batman Tiene algo No sé si Lo habrás notado En este primer asalto Es que él sabe golpear Debajo del golpe Sabe contragolpear O sea Cuando él le tira Sabe pelear a la respuesta Y con este rival tan alto Se le ha acomodado Para ese aspecto En particular De su estilo Para quebrarse Contrarle esos golpes largos Y contragolpear Que bueno Bueno Fíjate lo sereno Que se Aún y cuando También el ataque Y eso es muy importante En el museo Un asalto claro Para el Pacman Claro Claro Realmente Como tú señalaste No se fue a la lona Por la fuerza Así es Y por fortuna Para él Cuando recibió Ese golpe tan fuerte Las plaquetas Que indican Los 10 segundos Ya habían sonado Exactamente Todos Él El rival El rival Y el árbitro Sabían que el asalto Estaba por terminar Vamos a la acción Del segundo Pelea pactada A 10 Sí señor Un buen asalto Para el mini Pacman Eric Rosa El mini Pacman 104 libras 104.8 Pesó el venezolano Kenny Cano Pacman en verde y negro Cano en pantalón negro Con franjas en dorado Y blanco Casi cae Al final del primer asalto El venezolano Para que lo identifiquen mejor El más alto Es el venezolano Eso le dicen en la esquina Al venezolano Que ese es el trabajo Mantener la distancia Soltar el jab Tirar primero El problema es que el mini Pacman Sabe pasar muy bien Y sabe que hacer Cuando hace a su rival Fallar el jab Exactamente Meterse por debajo Soltar Como lo hace ahí Saca ese swing de derecha Con fuerza y con velocidad Observa como lo maneja ahora En hopper Que precisión en los golpes La verdad que el muchecito Tiene lo suyo Y mezcla golpes Señor Era muy movida la pelea Gratis no le va a salir Ahí está la respuesta Por parte de Kenny Cano Si El mini Pacman Tiene que trabajar En la parte media Muy bien Lo que hemos estado diciendo O sea El sabe Bueno El público le pide Que lo siga Porque se nota Que ha hecho daño Pero no se desespera Tiene la calma La paciencia Lo que te decía La madurez Que una de las cosas Que más me sorprende de él A su edad A su poca pelea Está ante un rival De brazos más largos Y él con la velocidad De esa derecha Llega más rápido Con el jab Que lo que puede hacer Su rival Que intenta atacar primero No sé pero Ahí le dio Un buen recto El venezolano Dicen que a los zurdos Hay que tirarle recta De derecha Eso es lo que está haciendo Kenny Cano Para quitarse de encima Al mini Pacman Dominicano Allí está abriendo la boca Kenny Cano Todo lo que significa Que esos golpes Abajo Le han hecho Mucho efecto Y es que En los pocos Que va de pelear Le han metido bastante Y con confundencia Trato de buscar Algún defecto En su técnica Y realmente No se nota Nada Que uno pueda Decir que tiene Que mejorar en esto Tiene que mejorar en aquello Por razón Tienen Esa meta De llevarlo A la siguiente Si gana esta A un campeonato del mundo Por lo menos A optar Por un título del mundo Aprovechar que Está por aquí El buen amigo Joel Adames Joel La madurez De este muchacho Que tú no puedes decir Bueno Es un caso Extraño Muy extraño Porque es un votador Que no tuvo Increíblemente Esto No tuvo una carrera Aficionado Muy extrema Es de los pocos Voceadores Que peleaban Que se yo En los barrios No fue selección Nacional Y es muy joven Todavía Y Y nos está sorprendiendo A todos Porque desde Aquellos años De que dos voceadores Por ejemplo Pelearon por un título Mundial En su primera pelea No se veía Un caso Como este De un voceador Sin ninguna experiencia ¿No? Venir a hacer Lo que ha hecho Este muchacho Y Y fíjense Como sigue ¿No? Peleando a días alto Desde su debut Y peleando Con voceadores Extranjeros Sobre todo Voceadores Con más experiencia Con más calidad Y con mayor alcance Y tamaño Eso es lo que estamos Mirando De este papá Que parece Convertirse Rápidamente En el ídolo Esperado De la afición Dominicana Que bueno Que bueno Y nos sorprende Aún más Que todas Estas cualidades Sean tan naturales Como tú mencionas Bueno Decía yo Él Le hizo daño Le hizo daño Sí Decía yo Él Con mucha razón Puchadores más altos Pero de buen nivel También Cuando quiso esquivar Los golpes Allí Que Nicaro Puso un guante En la luna No lo consideró Caída oficial Del árbitro Pero muy bien Pudo haber sido Pudo haber sido No lo consideró Pero le limpió Los guantes Y detuvo la acción En ese momento Estamos en la acción Del tercer asalto Me gusta esto Él sí Hemos entrado Su ataque En los planos Sí señor Qué bien Qué precisión Y qué velocidad En los golpes Lo sintió Está sentido Está sentido Kery Cano Primero abajo Y luego arriba Exactamente Como debe ser Y queda mucho tiempo De este asalto Franklin Le puede rematar Pero mira Está respondiendo Cano también Sí señor Es que Cano Es un guerrero valiente Sí Ya tú lo decías Se queja de golpe bajo Pero el árbitro Dice como Y la verdad Yo no di golpe bajo Fue muy obvio Era que bien Escribe este muchacho Un golpe de acción Retardada Cuando quiso mover La pierna Ya no sabía Dónde estaba Bueno Nocao Fulminante Nocao Fulminante Para el Mini Pac-Man Qué gran Demostración Ha dado Este muchacho Sí señor Excelente Demostración Lo noqueó Sin desesperarse Sin forzar El nocao Haciendo su trabajo Fijen ustedes La reacción Del público Ya decíamos Y también Lo decía yo Él Estamos en presencia De un fenómeno Estamos en presencia De un fenómeno Del boxeo internacional Boxeo internacional Pues todos sus rivales Han sido Boxeadores Extranjeros Y de buen nivel Tú hablabas Tú muy bien Señalabas Las cualidades De Kenny Cano Y a pesar De que el Mini Pac-Man Hasta el momento El desenlace Estaba ganando No hay dudas No hay dudas De que Pues Este Kenny Cano Demostró que tenía Cuando vi esa pelea En la cartelera Lo primero que pensé Fue se equivocó Chuan Dossi Pero mira Con qué facilidad La ha resuelto El Mini Pac-Man Dominicano No es para menos La reacción Del público Y todo el entusiasmo Que hay alrededor De esta figura Y es que hoy Hemos visto A varios Que han animado A la afición Presente aquí Primero tenemos que hablar Del peso completo Alexis García Que dejó a la gente Contenta con ese Nocao que se apuntó Luego vimos hace un rato A la granada Edwin de los Santos Con esa victoria Temprano Sobre el lobo Luis Miguel Montaño De México Y ahora el Mini Pac-Man Eric Rosa Venciendo a Kenny Cano Rápido Y de forma contundente Como quiso Y cuando quiso Bárbara Vamos a escuchar El tiempo del nocao Se tragó los 10 segundos Así que es nocao Vamos Al resultado De esta pelea El referí Oscar Peña Detiene el combate Al minuto 41 segundos Del tercer rounder Gana Dolly Reteniendo el título De la team AMB Por nocao técnico Eric Mini Pac-Man Rosa Santo Domingo República Dominicana Provincia Santo Domingo Municipio Este De esta provincia Comunidad Maquiteria Eric Rosa El Mini Pac-Man Gana entonces Por nocao técnico A los 2 minutos 43 segundos Al minuto Habla TT A precisión